Bienvenidos compañeros y compañeras Hoy amigos finaliza la serie de la gente chac hermanos La serie de pop life hoy termina hermanos Y comienzan nuevas cositas, nueva etapa, nuevas cositas Hoy el agente chac se enfrentará a sus peores miedos Pero no lo hará solo Lo hará con todos sus amigos y conocidos Que le han ayudado y apoyado dentro de esta pequeña aventura Amigos, el agente chac se enfrenta al infinito Todos Contra el agente chac y su grupo Toda la ciudad se va a rebelar contra el agente chac Porque ayer el agente chac la lió mazo Con un tanque en la ciudad, no sé si os acordáis Se liberará el agente chac de todo lo que pasará O morirá por la oxide Lo veremos amigos Bien compañeros Hoy nos espera Un día complicado El agente chac tiene informes recientes De la ciudad ¿Qué dicen esos informes? La multitud se ha rebelado contra el agente chac por lo que hicimos ayer A pesar de haberles salvado la vida De haber sangrado por ellos Se lo agradecen así a la gente chac Cría cuervos Y te arrancarán Los ojos ¿Quién es este? No sé, pero qué verga se le escucha toda la respiración ¿Quién eres tú chaval? ¿Quién eres tú? Bájate cuatro rangos Por tonto, venga Por joderle el El discurso A la gente chac Venga, cuatro rangitos Quiere verte de verde Bueno, seguimos Amigos Hoy Estaremos todos juntos en esto Pero no solo estaremos nosotros He convocado A los mejores De la ciudad Agente Ruperto Agente Ruperto Agente Ruperto Ese es Almeja, bro Sí, dígame caballero Ay, mierda Tenemos A la gente Huevito de leche Espe... ¿Qué es tu grito de guerra? ¿Ah? ¿Es tu grito de guerra? ¿Ah? ¿No es como así? ¿El grito de guerra? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es como cuando eliges un personaje Como cuando eliges un personaje en el Street Fighter, ¿sabes? Que hace... Y el Axel dice... ¿Cómo así? Espérate, Olivilla, cállate Agente KenFlow Especialista en narcóticos Y enlustadas de verga Agente Huevito de leche Agente Almejir Almejita Listo para pelear Agente Almejir Agente Olivilla ¿Qué cojones lo has dicho? ¿Qué verga? ¿Es en serio eso? ¿Lo has dicho en plan...? Sí, sí, sí No, no ¿Qué quieres un palizo que te meta aquí en la misma? Vaya, vaya, anda, vaya Al menos hay más idioma que tú Que solo hablas español y porro Hola, dice que hablas porros Hola, que hablas porros, dice, verde Bueno, al menos el almeja se ducha ¿Eh? Otaku de mierda Otaku de mierda Cerdo, dúchete, cabrón Exacto, dúchate Que tu habitación huela cerrado Me duché la semana pasada Para su información Y el agente Rabo Perto ¿Dónde está el agente Rabo Perto? Ah, aquí está Agente Chau, que estoy aquí, presente ¿Has traído a los que faltan? Eh, están viniendo Eh, se está liando una gorda afuera, eh Una gorda se está liando Va a ver Si se está liando una gorda Va a ver que ponerla, régimen Allá va el agente Chaka, amigos Bien, vamos a ver ¿Quién es el cabecilla de estos mindundis? El cazo El cazo El cerdo El cazo Habla, cerdo, habla A ver, en nombre de todos los ciudadanos Queremos que limita el señor Chu Porque nos está... Te está picando Te está picando, brother Oye Niato, que te calles ya Que al final me pongo nervioso ¿A quién mata ese morado? Pero, tío, no se entiende, David Te matan al devorado, te está jodiendo Bueno, yo solo tengo una cosa que decirte A cada cerdo Le llega Susan Martín A ver, ahora que puedo hablar Ya por fin todos están en silencio A ver El señor Chu Agente Chak, perdona que te diga Agente Chak Pues Chak, perdón Es un corrupto Entonces tenemos que presentar su dimisión Que encima acusa De subir los impuestos Y los civiles Nosotros, los ciudadanos Lo vamos a impedir Todos a una Pero vamos a ver, pedazo de imbécil ¿Tú tienes sangre en la sangre o qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Horchata tú, cabrón? ¿Pero si alguien estuviera ganando dinero? ¿Cómo es que quiero subir los impuestos? ¿Tú qué has inventado? Corrupto No sabe qué decir Se ha quedado callado Como tres segundos Pensando así Pero si alguien estuviera ganando dinero Si alguien se gale Cinco millones de euros a la gente Bien, bien, chicos Bien, silencio El agente Chak va a hablar Bien, pequeñín Yo solo te voy a decir una cosa, pequeño A cada puerco Le llega a Susan Martín Y tú eres un chanchito de gordito Sí, 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 otra vez sí Porque no había quedado claro, ¿vale? No había quedado claro Hay que decirlo otra vez, ¿vale? Para que quede por la posteridad, ¿vale? Pedazo de imbéciles Todo se puede arreglar, ¿vale? Todo se puede arreglar Vale, ahora Voy a salir Voy a salir a por las arcas públicas Y os regalaros dinero, ¿vale? Ahí, ahí, muy bien, muy bien Miren cómo el agente Chak se renoce con la chusma Miren Información urgente de última hora Varias unidades militares se acercan a la blackside A grandes velocidades Tengan cuidado Pedimos que si saben algo de respeto Informen Perfecto, nos vamos Es el momento de irse, chicos Venir Este sitio no es seguro Hay que ir al sitio de la alcalde Subiros al coche, chicos Que no salgan ¿O te atropello? Policía, que no sabe que vienen los militares ¿Qué? ¿Qué militares? ¡Apartad, cerdos! ¡Hijos de perros! ¡No, mames, acaban de cometer un delito en 17 estados! ¡Vámonos a la verga! ¡No, Dios mío! ¡Nos vamos, amigos! Vamos a poner pinchos por aquí Ay, ¿vamos a comprar un coche blindado, tío? Que estamos forrados Sí ¿No? Al final Eh, cinco Que sean cinco No, cinco no, uno Porque seis es par ¡Ameja! Ese coche es de barricada, eh, también Para que no entren, eh Lo estoy disfrutando por último Ya está, lo tengo ya, lo he comprado Mira qué guapo, bro ¡Woohoo! ¡Mirad esto, amigos! A ver, a ver ¡Qué guapo, ¿no? Y viene tuneado Subir, subir, sí, sí, sí Es que ese es el otro, este, eh Ya me llevo el camión Mola, eh ¿Qué llevo este para ponerlo de barricada? Tiene un poco Tiene un poco volante de low-pony, eh Un poquito, pero Dime Nexus militares He visto un coche de militar Vale, no os preocupéis, amigos Arranca, arranca, arranca No os preocupéis, amigos Todo el mundo A ver, ¿quién es el que está ganando con el Lambo? ¿Yo? Pues no te pongas delante mío, imbécil Es que no te voy nunca a salir ¡Hostia, qué coño! ¡Hala, merga! Ya cagamos Bro, hay que, hay que investirlo ¡Vamos, vamos! ¡Aaaaaaah! ¡La casa del alcalde ha destruido! No Vale, chavales Nos vamos a la comisaría, chavales No sabía que se podía destruir el edificio del alcalde, tío Lo han destruido los hijos de perra Literal Todos a la comisaría, amigos Ahí vamos a aguantar Sí ¡No! ¡Buah! Ya sabía que no ibas a llegar Tranquilo, bro Y la almera tampoco llega No, posiblemente tampoco ¿Te has chocado ya, almeja? Yo no, yo no Yo voy detrás tuyo con mi Subaru ¿Y ahora? ¿Y ahora? También ¿Y ahora? ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde? ¿Dónde estás, bro? ¡Ya te he perdido! ¡Porque me has liado! ¡Tío! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada, bro, tío! Aunque sea, aunque sea el de este Aunque sea el final Yo tengo que aparcar en mis tres plazas En las tres, eso es Ahí En las tres plazas Estoy aquí infiltrando un convoy de la... ¡De los militares, hermano! Perfecto, meja, quédate ahí Eso no está bonito Hay un coche raro afuera ¡Zapato! Cuidado, eh, zapato ¡Eh! ¡Eh! ¡Meja, no! ¡Almeja! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Aquí estoy yo, chaval! ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¡Eres tonta, meja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verdad! Zapato, ¿cómo lo ves? A ver, yo veo tres coches militares ahí Informe táctico Informe táctico, Zapato Informe táctico Lo que yo haría, como mi papá Bomba de humo y al techo ¡Ja, ja! ¡Bien dicho, Zapato! Eh... A partir de ahora lo que dice Zapato, ¿vale? Zapato De acuerdo ¿Por qué estás de verdecito? Si tú eres prácticamente ya coronel La humildad, no se pierde Perfecto, súbete un naquito A partir de ahora vas a ser comisario ¿Qué te parece? Perfecto Comisario a partir de ahora Yo soy comisario de jefe, por eso, ¿eh? Siguieras estando por debajo mío Pero que sepáis todos Que Zapato Acaba de ascender al comisario, chavales ¡Huy, hip, hurra por Zapato! ¡Huy, hip, hurra! ¡Hurra! Hostia, chaval Pero si es que nos van a fusilar estos ¡Hoye! Pero que mira que francotiradores llevan, tío Nah, se han pasado, tío No, no, no Entra o no, salga ¡Me comes la pija! ¡Ven aquí y hablas! Prohibido disparar Afuera de la comisaría los quiero Ahora, dale ¡Sí! ¡No voy a salir! Un minuto Te damos un minuto Da igual lo que me des Un minuto o cinco segundos No te tengo miedo Que lo sepas ¿Todo el Axite querés? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo el Axite? Toda una invasión ¿Vos querés que todos los civiles se mueran? ¿Sabes qué pasa? Axite me come los huevos, Axite Listo, perfecto, listo Perfecto, listo Está bien, listo Dale, nos vemos Nos vemos Tranquilito ¡Es que no se vale que no para de imparar y correr! ¡Todos arriba! ¡Vamos, chavales! ¡Hay que reventar a esos imbéciles! ¡Hostia! A la verga, a la verga, a la verga, a la verga ¡Uy! ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Creo que estamos todo bien Dios, creo que estamos bien todos, ¿no? ¡Todo amigo! Vale, uno menos Vale, otro menos Vale ¡Guau, guau, guau, guau! Dios, pero ¿qué están disparando aquí? ¿Qué están tirando, bro? ¡Entra, Dexu! ¡Quieren entrar por aquí, Dexu! ¡Por aquí arriba! ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba quieren entrar? Sí, sí, sí La puerta es esa Pero la están abriendo la puerta Vale, paso yo, paso yo Paso yo Que tengo el... Que tengo la de esta La movida esta, ¿eh? Del escudo Casi tumbado, casi tumbado Vale, vale, vale Lo tengo aquí al lado, lo tengo al lado, lo tengo al lado Lo tienes, lo tienes, lo tienes Disparo, disparo Voy para allá, ¿eh? Vale, vale, vale Cuidado, otro, otro, cuidado Te cubro, te cubro Le he dado, le he dado, le he dado Muerto, muerto, ¿eh? Vale, bueno, bueno No pueden, ¿eh? ¡No pueden contra la gente, Zack! Chavales, lo tenemos, ¿eh? Están jodidos Están disparando desde arriba, me parece, ¿eh? Sí, el edificio enfrente Uy, me están disparando a mí ahora Hay que ir al techo, amigos Hay que ir al techo ¡Qué ratilla, eh! Como estoy full escondido Así no me pillan ni para atrás, ¿eh? Míralo Toma, en toda la cabeza, chaval En todo el cabolo, chaval Vaya tiraco le he pegado, amigo Madre mía ¡Hostia! ¡Fabricio! Estoy, estoy Fabricio, ¿cómo estás, Fabricio? Todo bien, todo bien No sé, me levanté Está todo destruido No entiendo qué está pasando Tranquilo, Fabricio No te preocupes Hay que proteger la comisaría Todo el mundo está en mi conta No sé por qué Conmigo está todo tranquilo Todo todo Está todo tranquilo Me han dicho, Fabricio Me han dicho Conmigo está todo tranquilo Dice Toma, muerto Buena Ahora que ha bajado El ritmo de los asaltantes Hemos conseguido Medio asegurar una playa ¿Quién es este? Para poder servirle para huir ¿Dónde? El agente Chuck no huye, amigo Hemos asegurado una playa Del exile Me estás llamando cobarde No, me llamo inteligente Si sale de aquí vivo El agente Chuck va a salir aquí vivo Con todos sus amigos Tengo que seguir aquí fielmente No, yo voy a... A ver ¿Cuál es el plan de huida? A ver Básicamente tenemos que asegurar Una playa Para que nos vengan a recoger En una rancha Para sacarlos de aquí ¿Y quién viene a recogernos? Pues oficiales de la policía Están aquí colaborando A ver, te estamos escuchando No porque querramos huir solamente ¿Pero qué ha pasado, Rebén? ¡Que me he muerto otra vez! ¿Cómo puedes ir tan mal, mija? Hermano, que... Que el parking ha destruido El parking entero Almergi te den mal ardo ca... ¡Nos vamos, amigos! Vamos a dar una vuelta Una vuelta, sí Vamos a dar una vuelta Me apetece ir por el mar La verdad, ahora mismo No porque quiera huir, eh Sino porque... La verdad me apetece... ¿Y dónde vamos a huir, Capitán Chuck? No, no vamos a huir Después de este tiroteo La verdad es que me apetece un poquito de... Me apetece un poquito de playa ¡Nos vamos! ¡Os quiero, chicos! Es de paseo, ¿no? Sí, de paseo No, no, luego volvemos Luego Oye, zapato Tenemos que volver a buscar a la gente zapato ¡No lo podemos dejar ahí! ¡Agente zapato, te vamos a buscar! ¡Ay, no, agente zapato! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agente zapato! ¡Siempre te quise! ¡Agente zapato, eres tú! A ver, di enfermo ¡Es el agente zapato! ¡Vamos, agente zapato! ¡Vámonos! ¡Vamos, agente zapato! ¡Chavales, venga, nos protegemos aquí! Bueno, como nos meten un misilato Aquí se hace una pentakill, ¿eh, bro? Ustedes somos un montón, en verdad De policías, ¿eh, con la broma? Sí Tranquilos, chicos ¡Yo tiraré humo! ¡Ya! Agente zapato, ¿dónde estás? Aquí estoy Zapato, ¿cómo está el asunto? ¡Informe! Está complicado, está complicado la cosa, ¿eh? Di zapato, di zapato ¡Cúrame! ¿Cómo está? Está complicado, zapato ¡Joder! ¡Cúrame! ¡Qué mal lo hace, hijo de cedas, tío! ¡Qué mal lo hace el cabrón, tío! ¡Tío, enfermo, enfermo! ¿Cómo va, cómo va? ¡Está enfermo, enfermo! ¡Eres mala! ¡Eres como el... ¿Cómo se llama el chaval ese? ¿Qué pasa? ¡De invasión zombie! ¡Eh! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Viene, viene, viene mis padres! ¡Todo el mundo quieto! ¡Vámonos! Tiraron una granada, man Tiraron algo a destruir, por favor Chavales, tenemos que... Tenemos que cambiar de posición ¡Hostia, el Axis está muerto! ¡Laxis ha muerto! ¡Tenemos uno menos! ¡Hostia, que ha muerto un montón! ¡Zapato, no! ¡Zapato! ¡Cúrate a Zapato! ¡Hala, Zapato está muerto, eh! ¡Zapato, no! ¡Cúrate a Zapato! ¡Es lo último que nos queda! Zapato Sé que no hemos estado mucho rato juntos Pero te he pillado mucho cariño Puede que hoy Perdamos la vida Pero jamás perderemos nuestra amistad, agente Zapato Que lo sepas Zapato, sé que ahora mismo no me estás escuchando, pero... Pero saldremos de esta, Zapato No te preocupes, de verdad ¡Dime, Fabricio! ¡Ha muerto el agente Copérnico! No pasa nada, el agente Copérnico no importaba tanto ¡Agente Zapato! ¡Agente Zapato, cómo estás, agente Zapato! ¿Qué ha pasado, tío? Están enfermos ¡Me han dejado cojo, eh! ¡Qué mal lo hace el hijo de perra, tío! ¡Lo hace fatal, tío! Tranquilo, agente Zapato Saldremos con vida de esta No te preocupes ¡Chavales! ¡Vamos por aquí, por la puerta trasera! Harry, te tengo que decir algo muy importante, güey Dime, Olivilla Creo que este güey no es el agente Zapato, eh Sí, sí, es, sí Parece que no, pero sí Lo que pasa es que está afónico Le han pegado un tiro en la garganta Cuidado, carretera, chicos Yo no iría por la carretera, eh Dispara fuego de cobertura, eh ¡Imbécilos! ¡Somos nosotros! ¡No disparéis! ¡Párate de disparar! ¡No, LACS, eres tonto! ¡Que he puesto los pinchos ahí! ¡Tú eres atrasado! Chicos, me han disparado Me están disparando, chicos Me van a matar Este chaval es tonto, tío Yo no vi ningún pincho, bro Joder, LACS, de verdad, tío Eres retrasado ¡Por detrás, por detrás! ¡Los militares! ¡Chicos, estamos muertos los militares! ¡Mandao, chicos! Tranquilo, brother ¡Mandao! ¡Estoy herido, estoy herido! ¡Estoy pasando! ¡Muerto! ¡Uno menos, uno menos! ¡Uno menos, eh! ¡Parte izquierda, árbol! ¡Parte izquierda, árbol! ¡Los están franqueando! ¡Volvemos atrás, chicos! ¡Volvemos atrás! Lo de lo juro La peor entrada de salvación del planeta La acaba de hacer el LACS, te lo juro Por Jesucristo Nuestro Señor Que es impresionante ¡Qué mierda de entrada de salvación ha hecho! ¡Lamentable! 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 Estábamos en un momento peligroso En vez de decir ¡Eh, chicos, que estoy llegando con el coche! En vez de decir eso ¡Viene con el coche del tirón! ¡Pongo unos pinchos y el tío va directo a los pinchos! ¡Ese pedazo de imbécil! ¡¿Tú eres tonto?! ¡Qué olor de piña! ¡Se quiso hacer el superman! ¡Ay, de verdad! ¡Tres horas alistándonos Pa' que lleguemos Si nos maten Insta! ¡Qué pedazo de inútiles, tío! Te lo juro, LACSUS De verdad La peor entrada que has tenido en tu vida Oye Almeja Almeja Escúchanos Escúchanos Tú que andas arrebatado Vamos en una moto El Ken Floo y yo, ¿vale? Vale Cuidao No sparing ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Pedazo de idiotas Ahora sí Escucha Yo voy a llegar En un coche de policía Si ves un coche de policía Le disparáis, ¿eh? De una No A ver, espérate ¿Dónde hay un cajero? Que voy a comprar un barco Tío, nos vamos De aquí, está picha Tú, ¿desde dónde disparan? En la puerta de entrada No, se atropella todo Cuidado, Nexus No, Nexus Me la juegas Me la juego, me la juego Le he da uno Le he da uno Otro pisado a uno Te he tirado una granada otra vez, chicos Te he tirado una granada otra vez Están todos por afuera Están todos por afuera Muerto uno aquí Muerto uno aquí Son muchos, ¿eh? Disparan, disparan Muerto Aquí, aquí, aquí ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, Ruperto! ¡No me vieron por otro! ¡Por favor! Dios, los estamos reventando, bro Helicóptero, helicóptero ¡Helicóptero! ¡Helicóptero, rescate! ¡No dispare, no dispare! ¡Que nos vienen a rescatar! ¡Ah, vale! ¡Rápido, chavales! ¡Todo salen helicóptero! ¡Cúbrime, por favor! ¡Antes de que muera! ¡Por favor, estoy aquí! ¡Joselito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Joselito! ¡No, espérate que falta uno ahí! ¡Falta gente! ¡Joselito, espérate! ¡Joselito! ¡Estamos moviendo, estamos moviendo! ¡Joselito, cuidado, que falta gente! ¡Joselito, cuidado! ¡Aparca ahí! ¡Tú aparca, tú aparca, chavales! ¡Sumiros! ¡Esperate que esté... ¡Almeja, vamos! ¡Almeja! ¡Almejita! ¡Almejita! ¡Almejita, Joselito! ¡Eres el primer tratador! ¡Lo juré tres veces, pa' que tú lo dejes ahí! ¡Señores! ¿Qué pasao? ¿Por qué es el motivo por el que me han venido? ¡No, no, no cambia el de trajes a mi maldita casa! ¡No lo sé! ¡No lo sé, la verdad! ¡No tengo ni idea! ¡No lo sé! ¡Ni idea! ¡Malditos terroristas que roban... ¡Carno a esto militar! ¡Carno a esto de que tenías una fundación de droga! ¡Tranquilo! ¡Joder! ¿Dónde está la gente de zapato? ¡Muy gorda, muy gorda! ¡No sé qué demonios habéis montado! ¡Que se estaban disparando a vosotros! ¡Vale! ¡Se encargaban todos mis hermanos! ¡Todo mi maldita familia! ¿Pero cuántos hermanos tenía, Joselito? ¿Cuántos hermanos tenía? Tenía tres. Tenía tres malditos hermanos. ¡Joder! ¡No le queda a ninguno! ¿A vosotros los culpables de esto? ¡Que no estamos nosotros, Joselito! ¡Se han venido aquí de golpe a saco! ¡No tenés normal! ¡Querían nuestro dinero, Joselito! ¡Se han enterado de que teníamos un montón de dinero! No hicimos nada, bro. No sé, nos odiamos porque sí, porque estamos guapos. Lo primero es que aparezcan en mi casa, hayan bombardeado todas las casas de mis hermanos. Eso no puede ser, joder. Tranquilo, Joselito. Tranquilo, Joselito. Te servirán su castigo un día estos. ¡Joselito! ¿Hoy hay fiesta de cumpleaños? No, no, no. ¡Uy, uy, 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 uy! Esto puede ayudar el movimiento de tus hermanos. Estamos de izquierdo ahora. Estamos de luto. ¿Qué? Vamos a salir del helicóptero. Vamos a tomar un poquito el aire. Vamos a ver, ¿qué demonios ha pasado? A ver, comentanos, Joselito, comentanos. Bueno, comentadme ustedes a vosotros. Por el maldito motivo. Por el que habían militares disparando a vosotros. ¿Pero qué quieres hacer, Joselito? ¿Y me qué estás contando? Esto es normal. Vamos a ver. Mira, te voy a decir una cosa. Me tengo que enterar ahora de que los militares os tienen que disparar a vosotros. Pero nos han disparado porque nos tienen envidia, Joselito. Nos tienen envidia, Joselito. Nos tienen envidia de la ciudad tan guapa que tenemos, tío. Nos tienen envidia por eso, Joselito. La querían conquistar por eso. Ah, no es un golpe de estado. Porque la ciudad no le importa. Posiblemente, Joselito, posiblemente. Oye, ¿has visto a la gente de zapato? Gente de zapato no tengo ni idea de eso. ¿Y a la mechira? Me tengo que morir a la mechita, Joselito. Sí, ¿no? ¿Te parece bien, Joselito? ¿Tú crees que podré esperar un minuto más? Pues sí. La verdad es que todos los estaban disparando. No puedo echar a perder lo único que me queda. Escúchame. Te quedamos nosotros. ¿Es tú, Alex? ¡Qué bonito! ¡Oh, Joselito! ¡Sí! ¡No, no! ¡Oh, Joselito! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ven, ándole, que te doy un minuto más! ¡Joselito, tranquilo! ¡Ven aquí, Joselito! Ven aquí. Dame un abrazo, Joselito. Dame un abrazo. Estamos vivos. Es lo importante, Joselito. Estamos vivos. Sí, por suerte, sí. No sé qué ha sido esta maldita locura. Chicos, hoy hemos perdido mucha gente. Hemos perdido a la gente de Mechira. Demasiada. A la gente de zapato. Eh... ¿Qué más hemos perdido? A la almejita. Nadie más. A la gente de Fabrizio. A mis tres hermanos. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Eh... Mejor no decirlo. No, no, ese de ahí. ¿Y este quién es? Yo estoy... Pácaro. ¿Pero tú no estabas gordo antes? Gordo, cabrón. Este es este traje. ¡No, no, no! Es verdad, dicen que las raigas se adelgazan. Sí. Sí, sí. De tanto correr. Oye, Joselito, ¿qué has aprendido hoy, Joselito? ¿Qué he aprendido hoy? Te digo algo importante, Joselito. A que no puedes dejar a nadie, tira dos. Mira alrededor tuyo, Joselito. ¿Ves esto? Lo sé. ¿Ves? No, lo sé. El dinero no está alrededor tuyo ahorita mismo, pero los amigos sí. ¡Oh! ¡Diaaaah! ¡Qué dura, carlito! Yo sabía que teníais algo en especial a vosotros. ¿Por qué? Os elegíais a vosotros, principalmente, no por otra cosa. Pero bueno… ¡Ay, qué bote esto! Me vas a llorar, cabrón, ya, bote sí. Se la mente os voy a decir una cosa. Han muerto mis tres hermanos. Han muerto todas mis agulatas enfrente mía. Tranquilo, Rosaline. Un maldito sniper que se ha cargado enfrente mía a mi hermano con el que estaba hablando. Nos han bordeado. Nos han disparado. En el silma. ¿Has visto Zapato? No le he visto Zapato. ¿Quién es ese Zapato? ¡El más grande de la policía! El agente Zapato ha muerto por nuestros pecados. Amén. Espero que resucite el tercer día. Chicos, yo creo que tendríamos que hacer una misión para ir a recoger a la agente Zapato. ¿Estás bien, güey? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Vayamos a por él. Vamos a ir a por el agente Zapato. Si está vivo realmente, escúchame. Yo conduciré. Si está vivo realmente, confiaré en usted. Yo conduzco, no te preocupes. Yo conduzco. ¡Misión de rescate al agente Zapato! ¿Y dónde está el Mejita? ¿Qué? ¿Quién es el Mejita? ¡Ah, güey! ¿Quién es el Mejita? Antes de ir hay que hacer un looping, chavales. Tú por... ¡Sí! ¡Vamos, vamos, looping! ¡Looping! 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 Tranquilo, agente Zapato. Ay, agente Zapato. Tranquilo, Justine. Estoy acostumbrado a hacer looping. No te preocupes. Nunca has sentido estar en la vida en tu cuerpo, señor. ¡Looping! 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 Yo creo que tienes un compañero que tiene medio de esas alturas. No. La verdad es que se está tocando. ¡Cómo chico! ¡Joder! ¿Hace yo? Si nos besamos todos… Es verdad. Besémonos todos, porque es la última vez que nos besamos. ¡Juancho, besame! Besame, Josaito. Besaros chicos, besaros Puede ser el último momento en que lo hagamos Eh, eh, que estáis diciendo Que el helicóptero no para de moverse, ¿qué hacéis, chavales? Eh, eran besos en la boca No en la otra parte, eh, chavales Oye, chavales, ¿desde cuándo ¿Desde cuándo este helicóptero tiene cerone de mano? Zapato, ¿dónde está Zapato? Agente Zapato Agente Zapato, ¿es usted? Soy yo Venga, vámonos, vámonos Vámonos, agente Zapato No puede ser, hermano Vámonos, agente Zapato ¡Almeja! Estoy cruzando la almeja Tengo que te me la llevo yo Sube pa'arriba, sube pa'arriba Agente Zapato, sube pa'arriba Ah, Fabricio Fabricio, sube pa'arriba, Fabricio Vámonos, va Aquí, ven, ven, súbete Pero no le dispares, no le dispares la almeja Vale, chicos, vamos a pasar lista Antes de irnos, ¿vale? Antes de irnos, vamos a pasar lista, ¿vale? ¡Almeja, tranquilo! ¡Almeja, tranquilo! Tú, a mí me escuchas tú, escúchame bien, ¿eh? Fabricio, te reviento la cabeza No, escúchame tú a mí Y te comento en la que me he tirado Y te rompo todo y te arrastro por todo el barrio, ¿eh? ¡Almeja! A mí ni te comento ni tú ¿Acaso a ti te viste? ¡Ah, me tiras ya, coño! Sí, sí, bueno Bien, chicos, vamos a pasar lista, ¿vale? Agente Huevito de leche Presente Súbete al helicóptero Agente Ruperto Agente Chupapingas Presente, capitán, chat Ya la puedes subir Agente Copérnico Aquí estoy preparado para mi show, agente Chupapingas Perfecto, sube Adelante Agente Megiri Está vivo, es un milagro Sube, agente Megiri, sube el helicóptero Agente Fabricio Presente Vale, subí Agente Aceituno Presente, viejo pitudo Sube, el helicóptero Perfecto Agente Zapato Yo ¿Qué más? Uy, ya sé Presente No, pero ¿qué más, qué más, qué más? Zapa Enfermo Y Solamente queda un hueco aquí dentro Enfermo y Enfermo y calvo No ¿Qué es eso? ¿Por qué tenemos que tener estos chavales? ¿Por qué tenemos que tener estos chavales? ¿Por qué tenemos que tener estos chavales de zapatos? Agente Zapato Zapato enfermo, coño Vale, sube Nos vamos, chicos Nos vamos a un sitio donde no nos pueden seguir Amigos Joselito, síguenos Joselito Síguenos con el helicóptero, Joselito Agente Chak ¿Qué? Jamás pensé que le iba a pedir esto Pero llegaba este momento Mi cuerpo ¿Pide salsa? Pide salsa Quiero un looping Quiero un looping Ah, pensé que iba a pedir un combo del McDonough No se va, si no tiene pelota No tiene Un looping Eso Tranquilo, amigos Es más, amigos Es más Es más, amigos Voy a hacer lo que nunca he hecho en toda la serie Voy a hacer un looping para adelante No, no mames, Harry, párate Looping para adelante, chicos Allá vamos, amigos ¡Vamos! ¡He conseguido! ¡Let's go! No confiabais en mi No confiabais en mi Mirad amigos Lo conseguí Bueno amigos El agente Chak El agente Chak abandona La ciudad Nos vamos a una nueva ciudad amigos Pronto veréis Bueno pronto o tarde Veréis que ciudad es a la que nos vamos Muchísimas gracias por Estar aquí en la serie amigos La verdad me lo he pasado super bien Ya lo sabéis que yo me lo paso bien con todo lo que hago Si no no lo hago a la verga Si no me lo paso bien Y esta serie ha sido la hostia la verdad amigos Muchísimas gracias por estar en el directito de hoy Sé que ha sido muy improvisado todo Lo sé amigos pero era algo más simbólico Que queríamos hacer En plan así como que la gente de Chak se quería ir O lo que fuese Ha sido todo Hecho al momento O sea no os penséis que esto ha sido en plan tal Y nada básicamente eso amigos Nos vemos en la Nos vemos mañana En próximo vídeo Próximo directito como siempre Mis panitas Muchísimas gracias por estar en el directito de hoy Y nada Un poquito más que deciros chicos Un besazo muy fuerte para todos Y hasta mañana chicos ¡Alto mañana hermanos! Adiós 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 ¿Qué?